Yo estoy pasmado, parece ser que hemos decidido pasarnos el sentido común por un lugar muy digamos discreto y privado de nuestro cuerpo por no saltar con una grosería. Miren, yo voy directo al grano. Me la voy a jugar con el tema de la esposa de John Kelly. Yo no conozco a esa señora, pero ahora la policía la ha apresado y la ha metido en el lío, inaugurando la segunda o quizás tercera temporada del caso Esmeralda. Si los dejamos con el digamos el ritmo que llevan, van a terminar descubriendo el diario de John Kelly, el cual le va a explicar a toda la opinión pública que llevó a John Kelly a cometer este hecho o a involucrarse en el mismo. No, estoy siendo sarcástico por si no se ha dado cuenta. Usted me va a decir a mí y aquí comienzo a aplicar el sentido común, cómplice. Que él fue y le dijo a ella, mira, pasó tal cosa. Y lamentablemente el asunto se fue de las manos. La muchacha perdió la vida. La transporté en el carro. Tengo que salir del carro porque es parte de las evidencias y ella no le va a cuestionar esa relación extramarital, no le va a cuestionar que tiene una familia, no se va a poner histérica, no se va a rehusar a ser parte de ese plan, no le va a decir dominicanamente tú cogiste tu gusto, cogiste tu trancazo ahora. No, ella va a colaborar, va a venderle el carro para ayudar al esposo que le ha sido infiel. Si eso es así, si eso es así, entonces ella tiene que ser lo que se conoce como una maipiola o algo o algo cercano a eso. No es más fácil acaso pensar que el mismo John Kelly que manipuló emocionalmente a Esmeralda es el mismo John Kelly capaz de manipular a su esposa que en condición de ser su compañera sentimental es blanco receptivo de esa manipulación emocional. Si el esposo llega y le dice, mira pasó algo, no te puedo dar detalles ahora, pero tenemos que vender el carro urgentemente, mi amor ayúdame, esa mujer no lo va a hacer. Porque en ambos casos por algo él se lo pide, es una pareja colaborativa o incluso John Kelly puede inventarle a ella, inventarle una urgencia, mira, suponer no, la hermana mía que se le descubrió que tiene un cáncer, un asunto, hay que buscar 800 mil pesos rápido para, hay que operarla, tenemos que vender el carro. Ayúdame con eso y ella no lo va a hacer. O sea, ustedes prefieren pensar, todo aquel que le ha entrado a la señora esta, ustedes prefieren pensar que él fue allá y le dijo que tenía una relación con esta muchacha o que hizo algo esa noche con esta muchacha y que por favor le ayude a vender el carro porque ahora él se ha metido en un lío. Y la mujer, en vez de reaccionar indignada y mandarlo para el carajo, lo que hizo fue ayudarlo, colaborar. O sea, ¿ustedes creen eso? ¿Es eso acaso lo que ustedes creen? Yo me la voy a jugar, yo digo que no, que esa no puede ser la historia. Ella pudo evidentemente darse cuenta después y verse metida en el lío, pero no como nos están queriendo vender que ella fue copartícipe de y que fue cómplice. Y que lo que ella hizo de vender el carro y lo de la escopeta lo hizo sabiendo que su esposo ya había hecho aquello. Señores, pero pónganse en el lugar de la fémina en cuestión. ¿Cuál es el ritual de una mujer que se enfrenta a una infidelidad? Muy probablemente esa mujer no va a desaprovechar la oportunidad para vengarse ipso facto de su marido caído en desgracia. Pero ahora me quieren decir a mí que la esposa de John Kelly es cómplice en todo esto. Miren, yo me la voy a jugar, yo digo que no. Esto es una cortina de humo. Pero a título de qué, las autoridades se han embarcado ahora en vendernos la historia de que la esposa de John Kelly está metida en todo esto. Hay que reflexionar sobre eso. O sea, en vez de irnos con el amague y creernos el cuento. Producción, ¿usted se cree eso aquí de que la esposa de John Kelly? A ver, ¿por qué? A ver, 30 segundos. Bueno, el hecho es práctico. Es que si una mujer, como tú acabas de decir, tiene un marido que sospecha una infidelidad, lo más natural es que lo hubiera dejado caer en desgracia con ese problema que tuviera y no ayudarlo. Para meterse ya en el problema también. Para meterse ya en el problema también. Entonces, a mí lo que me huele es que él inventó una historia para que ella vendiera el carro. No fue otra cosa. José Maracayo de la Quinta Pata que está por acá. ¿Tú te crees ese cuento? ¿Tú te crees ese cuento? Habla, ¿tú te lo crees? Que ella era cómplice del tema, la esposa. Habla. ¿Tú te crees ese cuento? ¿Eh? ¿Por qué tú lo crees? ¿Por qué? ¿Por qué? José Maracayo acabo de decir acá que es posible que ella se haya metido en el lío por amor. Yo particularmente digo, yo particularmente digo que dándose el hecho de que hay una persona cuya vida fue comprometida en el proceso. Aún existiendo un amor tan grande, el hecho de que haya una persona que perdió la vida. Eso es un agravante porque ella sabe, no, cómplice, te ayudo, pero entonces después, si esto no se da, caemos los dos y yo caigo cómplice de aquello. No es de un robo, 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 no es de un tumbe que se está hablando. Ustedes pueden opinar, yo no creo esa versión. Pero vamos a tratar, oigan bien, vamos a tratar de responder la necesidad que tienen las autoridades de involucrar a la esposa de John Kelly. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito, de la lotedón, puede hacerte rico. Se agarró a dos, y se agarró tres, y si yo gano a los cuatro, y lo quiero más fácil de ahí, con el agarra cuatro, de la lotedón, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor, y es de lotedón. Qué casualidad, atención producción, qué casualidad que el apresamiento de la esposa de John Kelly se da inmediatamente después de que estalla la bomba de que tanto el Inasif como Patología Forense metieron la pata en el manejo del caso Esmeralda en su fase inicial, quedando ambos expuestos por incompetentes. Ojo, que no es que sean incompetentes, porque un error, por más brillante que usted sea, se puede cometer. Se puede cometer un error. Entonces, lo cometió Napoleón militarmente, lo cometió en su momento Eyncia y científicamente. Ahora, el punto es que cometieron el error, estalla la bomba en el listín diario de que el Inasif, cuando fue a buscar el cuerpo, creyó que se trataba de un proceso de irrupción de la vida. Ah, eso no es deceso violento, eso le toca a Patología Forense. Pero cuando llevan el cuerpo a Patología Forense, que allá no descubren que haya una irrupción de la vida, que lo que hay es un deceso violento, lo que correspondía era enviar el cuerpo de nuevo al Inasif. Pero al quedarse con el mismo, y no siendo ellos un instituto especializado en decesos violentos, las herramientas que tenían para auscultar no eran las adecuadas. Lo cual les obligó a brindar una versión limitada. El famoso y polémico informe preliminar que tanto condenó Sergio Sarita Valdés. Ahí está luego. Ahora, si usted y yo queremos creer que ese error se cometió a drede porque había un cerebro intelectual detrás, ya esa es otra historia. Ahora, de cara a todos nosotros, lo que queda es un huevo. Pero el detalle es que ese huevo entonces responsabiliza directamente a quienes estaban llamados a esclarecer el asunto en cuanto a toda la incertidumbre y misterio que se ha arrojado sobre el caso. Yo no sé si usted se ha percatado de esto. Se lo voy a sintetizar de manera clara. Quienes estaban llamados a establecer ante la opinión pública qué fue lo que en verdad ocurrió, fueron irónicamente los que cometieron el error que contribuyó a oscurecer absolutamente todo, ya que a este segundo no se sepa exactamente lo que pasó en el cuerpo de esa muchacha. Señores, todavía estaba yo antes de este capítulo hablando con un médico que él me decía, oigan en esta producción, me decía él fuera de, ah, porque es otra cosa. Ahora los médicos no quieren decir en la opinión pública lo que le dicen a uno en privado. En la opinión pública ellos manejan la hipótesis de una actividad íntima violenta y que fruto de esa actividad íntima violenta se produjo aquello. Y lo repiten como loros, como focas. ¿Sabe qué me dijo un médico a mí? Justo antes de este corto. Me dijo, Aneudis, eso es imposible. Por más grande que sea el material colgante de ese señor, por más grande que lo sea, Aneudis, es anatómicamente imposible que una actividad íntima intensa, incluso con un miembro, digamos, voluminoso, sorprendentemente voluminoso, se produzca eso. Eso es mentira, Aneudis. Pero me lo dice off the record. Yo no sé, alguien que me explique ese fenómeno psicológico que los médicos, siendo una autoridad científica ante el resto de la sociedad, inmediatamente impera una versión mediática en vez de criticarla sobre la base de su conocimiento científico porque es un experto, lo que hace es que se autocensura y comienza a hablar disparates. Porque eso es lo que está pasando. Yo tengo ya cuatro médicos consultados que me han dicho, a mí, es imposible. No puede comprometerse la vida por una actividad intensa, por más grande que sea el miembro. Pero, categóricamente me lo han dicho, lo malo es que no quieren que yo diga nombres, hasta ginecólogos. Yo he hablado con cuatro o cinco, incluyendo Lilian Fonder, la voy a ir a palante. También hablé con Lilian, ella me dijo que eso es algo extrañísimo. Y otro médico me dijo a mí, en mis 30 años, oigan esto, 30 años de ejercicio de medicina, nunca en mi vida había visto eso que está planteando el Inasif a Neuris. ¡Nunca! Entonces, pero toda esta confusión se debe precisamente a ese informe o al mal manejo que se le dio al cuerpo de la muchacha de entrada. Que ahora, yo me atrevería a asegurar que incluso ni el Inasif, ni patología forense, saben incluso exactamente lo que ahí hay. Suponiendo, usted y yo, que ellos hayan decidido ocultar algo. Entonces, ellos son los que tienen la culpa de esto. Y lo que estoy viendo es que con el show del apresamiento de la esposa de John Kelly se quiere tapar eso. Eso es lo que yo estoy viendo. Metan a la muchacha a esa presa, aunque sea dos o tres días, que en total la van a soltar, dos o tres días metan la presa y ya para que pase aquello y la gente olvide que metimos la pata y que eso se supo y que se publicó. Esa es la... Claro, esta es mi postura. Como comentarista, como analista, eso es lo que veo. Por ahí es que van los tiros. Usted es libre de opinar lo que usted entienda sobre ello. He dicho. Deje su comentario. Vamos a ver si... Porque aún yo no pierdo la esperanza, no la pierdo del todo, de que se explique qué fue lo que realmente ocurrió con esa muerte. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.